Vamos a demostrar el teorema regla de diferenciación de una función por una constante el cual dice si f es una función c una constante y g es la función definida por g de x es igual a c por f de x entonces la derivada g' de x es igual a c por f' de x tenemos a la definición de derivada que g' de x es igual al límite cuando delta x tiende a cero de g de x más delta x menos g de x todo esto dividido entre delta x entonces aplicando el mismo teorema al lado derecho es decir a c por f de x entonces vamos a tener que su derivada va a ser igual al límite cuando delta x tiende a cero de la función c por la función f de x más el incremento de la variable delta x menos la constante c por la función f de x todo esto dividido entre delta x factorizando c en el numerador vamos a tener que este es igual al límite cuando delta x tiende a cero de la constante c que va a multiplicar a f de x que va a multiplicar a f de x más delta x menos la función f de x todo esto dividido entre delta x por la propiedad de los límites esta c la podemos sacar del lado izquierdo y nos va a quedar esto es igual a la constante c que va a multiplicar al límite cuando delta x tiende a cero de f de x más delta x menos la función f de x todo esto dividido entre delta x donde tenemos que este límite es igual a f' de x o la derivada de la función f de x por lo tanto tenemos que g' de x va a ser igual a la constante c por la derivada de f de x es decir f' de x y con esto ya hemos demostrado el teorema en el video anterior demostramos que si f de x es igual a x elevada a una potencia n entonces su derivada f' de x es igual a n que multiplica a x elevado a la n menos 1 si sustituimos f' de x si sustituimos f' de x en esta definición entonces vamos a tener que la derivada de f' de x va a ser igual a la constante c que multiplica a f' de x f' de x vale n por x elevado a la n menos 1 otra forma de reescribir esto es de la siguiente forma si buscamos la derivada con respecto a la variable x de una constante por una variable elevada a una potencia n entonces su derivada es igual a la constante c por n que multiplica a x elevado a la n menos 1 vamos a utilizar esta definición o este teorema con algunos ejemplos bien si tenemos una función definida por f de x es igual a 7 que multiplica a x elevado a 5 aplicando este teorema para encontrar su derivada vamos a tener que la derivada con respecto a la variable x de 7 que multiplica a x elevado a la 5 va a ser igual aquí vemos que c es igual a 7 n es igual a 5 por lo tanto su derivada va a ser igual a la constante c en este caso vale 7 que va a multiplicar a n n vale 5 esto por la variable x elevado a la potencia n menos 1 n vale 5 menos 1 entonces tenemos que esto es igual 7 por 5 35 por x elevado a la potencia 5 menos 1 sería 4 y esta es su derivada ahora vamos a ver otro ejemplo si tenemos una función f de x es igual a menos 8 quinto que multiplica a x elevado a la potencia 6 aquí vemos que podemos tomar a la constante c como menos 8 sobre 5 entonces n en este caso vale 6 aplicando este teorema vamos a tener que la derivada con respecto a la variable x de menos 8 quintos de x a la sexta va a ser igual a la constante c la constante c vale menos 8 quintos que multiplica a la variable n n vale 6 por 6 por x a la n menos 1 n vale 6 menos 1 entonces tenemos menos 8 por 6 menos 48 quintos que multiplica a x elevado a la 6 menos 1 5 y esta sería la derivada ahora vamos a demostrar la regla de diferención para la suma de funciones el cual dice si f y g son funciones y h es la función definida por h de x es igual a g de x más f de x y si f prima de x y g prima de x existen entonces la derivada de h de x es igual a la suma de las derivadas de f de x y g de x de la definición de derivada tenemos que h prima de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de h de x de h de x más delta x menos h de x todo esto dividido entre delta x aplicando la misma definición para las funciones g de x y h de x vamos a tener que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x más f de x más delta x menos f de x más g de x más g de x todo esto dividido entre delta x multiplicando tenemos que esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x más f de x más delta x menos f de x menos f de x más por menos va a dar menos menos g de x todo esto dividido entre delta x agrupando g de x más delta x menos g de x y agrupando f de x más delta x menos f de x nos va a quedar de la siguiente forma esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de g de x más delta x menos g de x todo esto dividido entre delta x más el límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x menos f de x todo esto dividido entre delta x como tenemos que estos límites son iguales a las derivadas de cada función entonces tenemos que esto es igual a la derivada de g de x es decir g prima de x más la derivada de f de x f prima de x con lo cual tenemos que h prima de x es igual a la suma de las derivadas de las funciones donde tenemos que esta derivada se puede ampliar a cualquier cantidad de funciones es decir si tenemos cinco funciones pues la derivada h prima de x va a ser igual a la suma de las derivadas de las cinco funciones vamos a aplicar este teorema con una función si tenemos una función h de x es igual a ocho que multiplica de x elevado a la potencia cinco menos tres x elevado a una potencia cuatro más dieciséis x más cinco vamos a encontrar su derivada h prima de x tenemos que h prima de x va a ser igual a la derivada de ocho que multiplica x elevada a la potencia cinco ya hemos demostrado que la derivada de una función de este tipo donde tenemos una constante c por una variable x elevada a una potencia n su derivada es igual a c por la potencia n que multiplica x a la n menos uno aquí vemos que c es la constante que vale ocho por la potencia n vale cinco por x elevada a la potencia n que vale cinco menos uno menos la constante que vale menos tres por la potencia n que en este caso vale cuatro por x elevada a la potencia n menos uno será cuatro menos uno más dieciséis en este caso la constante vale dieciséis que multiplica a n en este caso el exponente de esta variable es uno que multiplica x elevada a n menos uno y donde también nos mostramos que la derivada de una constante es cero entonces le ponemos más cero desarrollando las operaciones tenemos que la derivada h prima de x es igual ocho por cinco cuarenta que multiplica x cinco menos uno cuatro menos tres por cuatro doce que multiplica x elevada a la cuatro menos uno tres más dieciséis por uno será dieciséis que multiplica x elevada a la potencia uno menos uno será cero x elevada a cero da uno por dieciséis dieciséis y más cero por lo tanto tenemos que la derivada esta función es igual a cuarenta x elevada a la cuatro menos doce x elevada al cubo más dieciséis y ya hemos utilizado este teorema para encontrar esta derivada vamos a ver otro ejemplo si tenemos una función h de x es igual a menos un medio de x al cubo más dos x aplicando este teorema vamos a tener que h prima de x va a ser igual a la constante c en este caso vale menos un medio que va a multiplicar a la potencia n en este caso vale tres por x a la n menos uno tres menos uno más dos que vale la constante por la potencia x n en este caso vale uno que multiplica la variable x elevada a la potencia n menos uno sería uno menos uno entonces tenemos que h prima de x es igual menos un medio por tres menos tres medio que multiplica x elevada a tres menos uno nos quedaría dos más dos por una dos x elevada a la uno menos uno será x elevada a la cero y cualquier número elevada a la potencia cero da uno con excepción del cero entonces tenemos uno por dos dos por lo tanto esta será su derivada y vemos que la derivada de una función o la suma de funciones es igual a la suma de las derivadas de las funciones de la